a conectar con Janet Gallego, que nos ha acompañado ya en el programa este año y nos alegra mucho, así que a Janet la saludamos. Janet, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buena noche, qué gusto escucharles, qué bueno de nuevo estar por aquí, gracias por la invitación Andrés, y pues un saludo especial para todos los oyentes en esta noche. Bueno, para nosotros es un placer que nos acompañe, recuerden que Janet Gallego, ella es pedagoga infantil, además ha hecho algo increíble, ella es una de las fundadoras de Ojo al Sancocho, y vienen actividades de Ojo al Sancocho, y esto nos emociona muchísimo porque viene un taller, así que a todos los que les gusta el cine, a todos los que les guste lo público, lo comunitario, aquí vamos a tener grandes herramientas de un festival que se ha consolidado de una manera increíble, así que Janet, puedes hablarnos del taller, de lo que se viene, que nos alegra muchísimo lo que están haciendo siempre. Ok, mira, el taller va en el marco de un proyecto de Ojo al Sancocho, es cultura de paz, esto es con la intención de fortalecer nuestro quehacer comunitario, porque hay muchas organizaciones, muchos ciudadanos también, muchas personas que a veces quieren emprender sus festivales y siempre nos están preguntando cómo se hace, y también cómo permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces lo que queremos es compartir estos aciertos que hemos tenido, esta trayectoria, cómo gestionar festivales de cine de bajo presupuesto, porque entendemos solamente que hacer cine tiene un costo alto, pero cuando nosotros entendemos el cine como un arte, un arte que nos transforma inicialmente a nosotros y que empieza a permear y a tocar la comunidad, pues empieza a generarse un tejido social, en el que es mucho más fácil empezar a hacer siempre o tener continuidad en el desarrollo de los proyectos. Entonces ahora el Ministerio de Cultura, a través de su estrategia de cultura, de su estrategia que es cultura local, no, que es cultura de paz, nos ha propuesto eso, fortalecernos y poder multiplicar nuestros aprendizajes a otros, entonces les invitamos a todos los que quieran saber cómo se ha venido desarrollando este festival, cómo pueden hacer ustedes réplica del mismo, pues para que nos acompañen el día viernes vamos a estar en nuestra sala de cine Potosíne, también vamos a contar la experiencia de cómo ha sido construida este espacio comunitario, este espacio para la localidad que es especializado obviamente en la sala de cine, como en el cine, pero pues no es un espacio explícitamente para escuchar cine, entonces también escuchamos aquí otras expresiones artísticas, como poesía, algo de crónica hemos tenido con el maestro Oscar Bustos, también hemos tenido música, entonces queremos eso, compartirle cómo integramos nosotros a través del cine comunitario todas estas herramientas audiovisuales y pues más propiamente yo desde la psicopedagogía, cómo acercarnos a una comunidad que ha estado violentada, como que uno dice y cómo acercarme a una comunidad para que se motive acercarse también al arte, entonces por ahí lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir construyendo conjuntamente porque nuestra metodología, pues es una metodología muy propia de cine comunitario, pero también son metodologías populares de Pablo Freire, de construir entre todos, de saber que todos tenemos algo de verdad y que todos aquellos que van a llegar pues ya tienen algo, tiene una semilla ahí que solamente hay que echarle agüita y cultivarla pues para que de sus frutos. El taller se llama cómo hacer festivales, escuelas, películas y procesos de cine comunitario, pues con Janet, pues quién mejor que ella este festival lleva 16 ediciones, han salido de Ciudad Bolívar, 50 ciudades, mejor dicho, de verdad que hay mucho que aprender, algo que me gusta, algo que me gusta, debería cerrar con eso, pero me encanta, va a haber Sancocho Comunitario, o sea, más allá de lo glotón que soy, es que realmente allá hay una red de donde todos nos vamos a sentir como más propios allí, el Sancocho lo vamos a ir preparando todos, ¿cómo va a hacerlo el Sancocho Comunitario? Pues ya tenemos preparado logísticamente un espacio para estar en el taller y otro espacio en el que luego pasaremos a compartir una olla que efectivamente hace una madre comunitaria acá de la localidad, que nos comparte su sazón, va a estar bienvenida a solicitarse parte también de nuestro equipo, y que tiene un sazón de pacífico impresionante, y siempre nos acompaña en el quehacer de estos alimentos con mucho amor, con mucha alegría, y vamos a compartir ese alimento también físico, porque entendemos solamente que esto del cine comunitario tiene que ver con la soberanía del alimentarse, y también obviamente de la soberanía del audiovisual, y es que todo lo que consumimos nos alimenta. Entonces queremos obviamente compartirles unas producciones audiovisuales que también han hecho parte históricamente de este legado generacional que hemos tenido en el Ojo al Sancocho, que hemos pasado durante tanto tiempo, yo he estado obviamente en todas las generaciones, espero obviamente seguir estando, pues acompañando obviamente esta apuesta, porque la que queremos es construir país, y pues para mí esto ha sido muy significativo, y eso de la ollita siempre lo he visto desde las comunidades ancestrales, lo he visto desde la familia, que tengo orígenes también paisas, entonces siento que si vengan obviamente, si quieren venir a comer sancochitos solamente que se les presente la oportunidad, súper bienvenidos, porque esa es la idea, un momento de encuentro, un momento de saber que el cine comunitario es cultura de paz, que desde aquí se ha tejido, desde el 2008 que lo hemos propuesto, lo hicimos con esa intención, y para nosotros compartir ese alimento es importante, entonces súper bienvenido, así que nada de glotonería, porque está muy nutritivo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde no tiene ningún costo, ni el taller, ni el almuerzo, o sea todo, todo está allí, nosotros vamos a hacer una pequeña nota en nuestra página laud.udistrital.edu.co, donde usted se puede inscribir, es un formato muy sencillo, ¿qué más podemos hacer para inscribirnos en caso que alguien digamos esté allí y no alcance a ver la página mañana, dónde se pueden inscribir para llegar? No que lleguen, que busquen en internet cómo llegar a la sala de cine Potosine y ya, súper bienvenidos, le haremos una inscripción obviamente en el momento en que llegue y ya, no tiene que haber ningún impedimento, porque a veces hay que no puede inscribirme, que el formulario yo no sé qué, que mi celular, que el internet, tranquilos, sean todos bienvenidos a compartir ese taller y este espacio que hemos pensado propiamente para aquellos que están interesados y pues que quieren obviamente acercarse un poco más a esta experiencia y a replicarla también en sus territorios. Bueno, nos regalas la dirección del cine, yo no tengo la sala Potosine, ¿dónde queda? Sala de cine Potosine queda en el barrio Potosí, si lo pones así en Google te va a salir mucho más fácil, es mucho más específico buscarlo por ese lado, pero porque pues es como calle 81, sur 4209, barrio Potosí es la dirección, pero pues obviamente la gente es como, y algo más, entonces a través de la web nos pueden encontrar de cómo llegar a la sala de cine Potosine. Bueno, más sencillo, puedes decirnos más o menos cómo será el orden del día, es decir, vas a hacer algo práctico, vas a pasar películas, almuerzo, luego una reflexión entre todos, tienes más o menos cómo será ese taller. Claro que sí, nos encontraremos en la mañana, si habrá una bienvenida con las producciones audiovisuales, luego pasaremos en cómo hacer una producción desde, desde lo comunitario, porque obviamente producir a veces con la solvencia económica suficiente es diferente a producir un festival como lo es Ojo al Sancocho, contaremos como esos aciertos y desaciertos que hemos tenido, ese logro y esa apuesta que hemos podido tener, que ahora los invitados se puedan quedar en el territorio, porque al principio decíamos, como la lógica de ser un festival comunitario, y por qué sacamos a los invitados en las noches y por qué no se pueden quedar en el territorio, justo es por ser una zona roja, por la poca credibilidad, obviamente que había como de, este es un lugar digno para vivir, para pasar una noche, para compartir, para crecer, entonces todo esto lo vamos a estar compartiendo, luego vamos a pasar a un receso y luego vamos a tener también al otro cofundador que se llama Daniel Pejarano, que nos va a estar compartiendo su experiencia más desde la, desde la dirección, y vamos a tener los chicos que han hecho el tema de la selección oficial, de la curaduría, cómo es la recepción de todas esas producciones audiovisuales, cuáles son las categorías, y pues así nos vamos a ir moviendo como en todos los escenarios que tenemos de, del festival, y queremos hacer un ejercicio práctico, ya es más como un laboratorio, de que sepan que si tienen una propuesta, que la piensen, entonces, qué nombre tiene este, esta producción, o este corto, o este festival que yo quiero hacer, o este encuentro que quiero hacer con algunos amigos, qué nombre le ponemos, cómo le hacemos para gestionarles, qué espacios pueden ser probables y posibles, qué tengo que saber y qué cosas ya tengo que ver escrita, tener escritas, si me quiero postular una convocatoria, cuáles son los requisitos que me piden, cómo agrupaciones se pueden presentar, no necesitan estar legalmente constituidos, poderles ampliar un poco ese panorama, porque sentimos que en estos momentos, el país está necesitando la réplica de todas estas acciones, y también estamos sintiendo que ha sido muy valorado, obviamente experiencias como nosotros que llevan más de 15 años, pero hay otros que llevan 25, 35, 45 años, y es poder reconocer cómo estas acciones en los territorios, generan una cultura de paz. Entonces, sí siento que esta es la forma de apostarle a una paz justa y duradera que necesita este país, y por eso nos parece súper importante que todos aquellos que estén animados a hacer algo, pues que tengan la motivación y el apoyo, y como la luz, un poco más de luz frente a esas cosas que se están pensando, que crean que es posible realmente hacerlo. Entonces, por ahí va como la posibilidad de que lo hagan, porque a veces cuando uno llega al territorio y encuentra jóvenes que dicen, soy de Ciudad Bolívar, tengo pocos recursos económicos, me vengo en un lugar estigmatizado, pues ¿qué voy a hacer? Nada. Entonces, hemos logrado romper sus paradigmas, entonces creo que muchas de las cosas que nosotros hemos logrado justamente es porque no lo hemos creído. Así que crean en sus buenas ideas, y aquí está un espacio para que hablemos un rato sobre ellas. Ay, Anet, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos, y yo creo que desde ya, feliz, feliz, feliz año, feliz navidad, y espero que el 2024 venga todavía más fuerte para Paráujo al Sancocho, porque nos está ofreciendo muchas cosas que de verdad miramos. Así que, gracias, gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, también gracias al Ministerio de Cultura, al Fondo Mixto de Nariño, que le hace la apuesta a estas estrategias de cultura de paz, porque sentimos obviamente que la paz también se hace desde los territorios, y se hace conjuntamente con todas, todos y todas, entonces por eso los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, todos súper invitados y bienvenidos a compartir con nosotros en este diciembre también el Ojo del Sancocho. Ahí tenemos a la gran Janet Gallego acompañándonos en este espacio amante del ciclo polar. Octavio me dice, eso queda arriba, arborizadora alta, la nueva, se puede subir por la sede de la distritalia, la sede de la tecnología.